Voy volcando mi espíritu, siempre piso en la confianza Solo pierdo lo que quiero y encuentro vuestra voz Grabbing love in my head I feel like breaking my skills, there's a break there on my head Grabbing love in my head Busca perras a la fría, siempre juntos y confiando Que nadie nunca nos va a detener Nadie Sigo en mi camino y vos no ves No quieren nuestra unión Sabe que somos juntos, más que las Nuestra sangre se mezcló, gestando un ser sin temor Nuestra fuerza será igual, que el dolor que se infligirá Sabrá que no habrá piedad, y sangrará su piel Y el dolor que se inflight Y el dolor que se inflight ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, las llamas dentro de ti Come on Fundiéndose como el hierro Juntos Odiando morir sin ver Lo que eres capaz de hacer ¿Quién? Al que bestiam en tu vida Sus mentos con quien han ¿Quién nos escucharán? Sus hielos, un cazador Dándole pide el cuerpo y los ojos Oh, yeah ¿Quién nos escucharán? No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yaaaaaa! ¡Yaaaaaa! ¡No! ¡Copenden! ¡Ya no quieren copender! ¡Los invierten! ¡Ambroza y tiene a clean to hell! ¡No se hace my thing! ¡Ya no usas por temor! ¡Parado y firme! ¡Ah! ¡Me meto la piso! ¡No! ¡Lo ves! ¡Y nadie enfrente! ¿Qué? ¡Miras! ¿De qué te escondes hoy? ¡Encontré algo mejor! ¡Y ahora no voy! ¡Lo mejor que por mi ser! ¡Los invierten! 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 ¡Gracias! 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 Reputidos, convocados, condenados, mírame Sable, el sunrise de la vida, sable, la verdad y la mentira Sable, el que resalta su lina, para no saber qué pasa la mañana Tiempo, el que se llevan tus sueños, sable, cualquier voz de tus intentos Tiempo, el levantarte y de luchar, por la que te quieres caminar Puro como el roble, su empresa que vengo sin dudar Las raíces son ustedes y jamás nos puedan Conseguirán con antes, con ser humano consumido La dios es que estoy, pues solo libera el hombre real Reputidos, convocados, condenados, mírame Si has brinado lo mejor de vos, mi formidazo tiene tu peso Cautivo no me sentiré, un espíritu a libertad Sabes que todos tus miedos, siempre para poder avanzar Para poder dejar, que te entrami con tu sueño Pudido es, todo el rincón interno Debe florecer, la corrupción por detrás 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 CRIME El jurado me encuentro terrible, desimedad porque así fue entrenado Empezar no voy a ser yo, ser controlada acá para afinar, porque sale mi solución No, I've heard that, fearless, I got something to arm around Realize, I got something, I got something to arm around No, I've heard that, fearless, I got something to arm around Realize, I got something, I got something to arm around So you don't tell her, I am a fighter So you don't tell her, I am a fighter CRIME, this life is painless CRIME, I'm hungry but I know CRIME, she won't be a session now CRIME, the uppercut of my spirit CRIME, the uppercut of my spirit CRIME, the uppercut of my spirit Fart Is All All ¡Suscríbete al canal! 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 Esencial en Navidad Ayudará a todos hoy No habrás de estar por ver Este es el final Final, final Este es el final Final, final Este es el final Final, final